Puerto Rico, prepárate con tiempo en supermercados selectos. Tenga un presupuesto para emergencias. Ya tenemos una idea de los gastos esperados e inesperados y la dificultad de obtener dinero en efectivo por las situaciones que surgieron de energía y comunicaciones. Tenga todos sus documentos personales de negocios y de seguros en orden y al día. Es importante que esté claro cuáles son las expectativas y deducibles, especialmente aquellos que viven en condominios. Obtenga un seguro de inundaciones aún si no vive en zona inundable para que le cubra los daños por contenido. Si todos hacemos un poco, la combinación de esfuerzos es masiva y los daños e impacto de estos fenómenos serán menores.